Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Se debe dejar el corazón, se debe todo de noción La verdad es que miedo si vivo, pensando si estoy miraré Cuando al fin me acabo la luz, no te inventé Y de mal emoción yo quisiera también ver el tiempo morrer Ya no estoy creciendo lo que habré dicho, no sé Y si entonces que entiendo que en ti te damos cuando acabe el placer Si dentro de mi pecho yo vivo recordando, recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy llamando, estoy llamando Y nos oye en el estrés, tu nombre llegado Puedes que no seas tú, eres la tía que andamos Si dentro de mi pecho yo vivo recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy llamando, estoy llamando Y nos oye en el estrés, tú, eres la tía que andamos La tía que andamos Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes a todos Buenas tardes a todos Hola a todos Ciao Diretamente de nuestra casa, Toche Barba Chicos, estamos preparando 2, 3 minutos e iniciamos con la clase de bachada Un saludo para todos ustedes Bienvenidos en Italia, a Roma Vamos Disfrutamos esta musiquita Bienvenidos en Italia, a Roma Que tú y yo somos como el mar y la pared Inseparados Y tú y a mi vez Yo soy que tú y yo podemos ser como la noche y las estrellas Por siempre juntos Inseparables Tú sabes que eres solo para mí Y cuando estás conmigo, yo soy muy feliz No me sueltes, confía que tú y yo Somos como el mar y la arena Y separados, nunca me dejes Y siempre tú y yo Somos como la noche y las estrellas Por siempre todos y separados Y separados Agua Estamos listos, entonces vamos Un poquito de calentamiento Vamos a expostar la cámara en otro lugar Un besito a todos, buen joven Una musiquita para vosotros Para el mundo entero Daniela Odales, saludo desde Florida Sofía pasada correndo, no sé por qué Juan José Salinas desde Salta Argentina Francesca, un beso amore, buen pomeriggio Ok ragazzi, vamos, cominciamos Un poco de publicidad Ah, sí, 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 sí Para que no perdamos tiempo Chicos, mira bien, mira bien, mira, 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 mira De agosto y 2 de agosto Entonces chicos Familia de Bene Costa poquísimo, 5 dólares Con 5 dólares paga poco Directamente a la página de Facebook Ok, basta contratar la página de Facebook De Baxateyanete Escribe en privado si quieres Y todo más Ahí tienen todas las informaciones 27, 27 clases en directo Ok 5 sesiones de DJ En un concierto de Kelvin J Artistas de todo el mundo Exemplos de España, de Italia, de Brasil, Argentina México, Estados Unidos, Chile República Dominicana, Ucrania, Alemania Japón, Venezuela Y así vamos adelante Estamos listos? Entonces, es el momento de comenzar la clase Vamos con Bárbara Música Bárbara Para que se comience a bailar Para la gente Acabamos con Bárbara Vai con base básico Hoy la música improvisada Vai, vai Tu inicia tranquila Yo lo miro 1, 2, 3, 4 Todo esto calienta mesmo Calienta mesmo Sentir que soy tu dueño Y hacer de mí Y una y otra vez Tú sabes que eres todo para mí Y cuando estoy contigo Yo soy muy feliz No me sueltes Confía que tú y yo Somos como el mar y la arena Inseparables Nunca me dejes Nunca me dejes Yo sé que tú y yo Podemos ir como la noche Y las estrellas Por siempre juntos Inseparables Inseparables Yo sé que te amo Yo sé que te amo Y las estrellas Y las estrellas Y las estrellas Tú sabes que eres todo para mí Y cuando estás conmigo Yo soy muy feliz No me sueltes Confía que tú y yo Somos como el mar y la arena Inseparables Nunca me dejes Yo sé que tú y yo Podemos ir como la noche Y las estrellas Por siempre juntos Inseparables Ahora Vamos con Si no me dejes Nada Inseparables Nunca me dejes Eso es Estamos calentísimos Bien Entonces chicos Entonces vamos con la figura Perfecto Bárbara Mas aquí Este es el centro Este Mas un poco aquí Aquí Ok Temos que disfrutar En el sitio De lado Cinco Seis Siete Y ocho Ok Otra vez Otra vez Prepara 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 Setanta Vamos Vamos Dos Tres Y cuatro Cinco Seis Siete Ocho Bien Para aquí La misma cosa Así Prepara Setanta Vamos Uno Dos Tres Y cuatro Cinco Seis Siete Ocho Bien Otra vez Otra vez Por aquí Un básico Básico Dos Tres Cuatro Prepara Setenta Y nos vamos Uno Dos Tres Y cuatro Cinco Seis Siete Ocho Cuando tengo cuatro Ocho Mira bien En esta mano La Dejo Dejo En esta mano Aquí Y Despacito Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Ok De nuevo Y Para atrás Para atrás Para atrás Bien Entonces vamos Todo Y Setenta Uno Dos Tres Y cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Y cuatro Cuando arrivo aquí Cuando arrivo aquí Se cambia Cinco Seis Siete Ocho Pero Miras bien Las ticas Para un poquitino Para un poco Y miras Para que lo vea mejor Así Cinco Seis Siete Ocho Cambio Un setenta O contrario Después Lo hombre Pasa dentro Despacito Con uno Uno para aquí Que uno para el hombre Uno Dos Tres Y cuatro Y Llegué de nuevo Al setanta De inicio Y Finalizo Cinco Seis Siete Ocho Ok Todo Otra vez ¿Te veí? No 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 Tengo Ok Barra No quieres hablar Habla Setenta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Prepar Cinco Seis Siete Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¿Segura? Sí Abre Cosa Es gratis Tavo Yo Bien ¿Se ve bien la figura? Para lo espacio Y altrimenti Ci posamos Puyo Sí Abbiamo un cuarto De hora Perfetto Ok Ok Perfetto Otros cinco minutos Y acabamos De hablar con la gente Bien chicos Preparados Todo Hasta ahí Básico Básico Dos Tres Misetaro Setenta Uno Dos Tres Cinco Seis Siete Ocho Pensa Rapidito Siete Ocho Otra vez Mira bien Mira la cabeza De la mujer En el movimiento Del ocho Para que la mujer Ayude al hombre A pasar Porque Si encuentra Un tico Así Pequeno La tica Tienes que Abajar Abajar Ok Hombre Mira bien Esa pegada Las manos Aquí Que hace así Vede Aquí Ok Entonces Cinco Seis Siete Ocho Después Me separo Y lentamente Con una caricia Se separa De la mujer Ok Y cambia De lado De sitio Uno Dos Tres Cuatro Paso Mira Cinco Siete Siete Ocho Otra vez O español Me pregunta Miente Ok De nuevo De nuevo Vamos Todo Darnicio Básico Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tenta Se va Uno Dos Tres 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 Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Muita gente Que ama Que ama Esta figura Nela Salsa Araña Pero 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 Mi maestro Llamaba Treno El Treno El Treno Cada uno Llaman Mujeres Importante Si Porque parece Un binario Exacto Ok Entonces Otra vez Básico Básico Dos Tres 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 Cinco Seis Siete Ocho Básico Dos Preparo Y Vamos Setenta Con Finta Y Cinco Seis Gancho Carencia Lontano Pasa Paso Tira E Cuando Arriba Aquí La Tira Adelante Así Entro Con Los Dos Aquí Otra vez Entra Tres Entra Aquí Aquí Ok Otra vez Assim Prenda Tica Entro Aqui Después Entro Aqui Com Cinco Estamos Aqui E Cinco Seis Siete Ocho Lanzo Uno Viro La Tica E Se Acabou La Figura É Muy Lunga La Figura Hoy Más Simples No? Fui Cinco Ocho Normalmente Yo Hase Dua Ocho 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 Pero Hoy Me Sinto Carrego No Comi Nada No Passo A Ocho Dentro A Barangha Dentro Ok Então Se Vamos Depois Depois Há Música Ahora Nada De Música Vamos Básico Setenta Viro Uno E Cinco Ganso Com Caricia E Cinco Passo Uno E Cinco La Quiamo Uno E Cinco E Ancho Uno E Cinco E Básico Uno Ainda más Otra vez Otra vez Otra vez Así Hacemos con música Después Después Abramos Ok Otra vez Setenta Vamos Uno Gancho Caricia Uno Treno Cinco Seis Siete Ocho Uno 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 Bien Vengamos Metti un po' La musica Con tu Telefonore Perfetto Abbiamo Dez minutos Para Abra Con T Con Pubblico Una musica Entera Después Abramos I from Jay Vamos con música Vamos Te quiero Te quiero en mis brazos Probando de tus labios Sentirme en tu cielo Y perder el miedo De enamorarme de ti Te quiero por mil años Morirme y revivir con tu amor Sentir que soy tu dueño Y hacerte mía Y una y otra vez Tú sabes que eres todo para mí Y cuando estoy contigo Yo soy muy feliz No me sueltes No me sueltas Confía que tú y yo Somos como el mar y la arena Inseparables Nunca me dejes Nunca me dejes Yo sé que tú y yo Podemos ser como la noche Y las estrellas Por siempre juntos Inseparables Yo sé que te gusta F.M.G Tú sabes que eres todo para mí Y cuando estás conmigo Yo soy muy feliz No me sueltes Confía que tú y yo Somos como el mar y la arena Inseparables Nunca me dejes Nunca me dejes Yo sé que tú y yo Podemos ser como la noche Y las estrellas Por siempre juntos Inseparables Baila, baila Baila, baila Inseparables 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 De nuevo Muy bien De nuevo Yes Respeta Vamos a ver De que hora es Temos Ok Otra música Morirme y revivir Con tu amor Sentir que soy todo Y ser de mí Y una y otra vez Venga Tú sabes que eres todo para mí Y cuando estoy contigo Yo soy muy feliz No me sueltes No me sueltes Confía que tú y yo Somos como el mar Y la arena Inseparables Nunca me dejes Nunca me dejes Yo sé que tú y yo Podemos ser como la noche Y las estrellas Por siempre juntos Inseparables Yo sé que te gusta Tú sabes que eres todo para mí Y cuando estás conmigo Y yo soy muy feliz No me sueltes Confía que tú y yo Somos como el mar Y la arena Inseparables Nunca me dejes Nunca me dejes Yo sé que tú y yo Podemos ser como la noche Y las estrellas Por siempre juntos Inseparables 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 Água, acabamos! ¿Me gustó la figurita? ¿Me gustó? Escriba, eh Escriba ahí Aquí Escriba, escriba, escriba ¿Me gustó? ¿Me gustó mucho la figurita? ¿Me gustó? 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 Muchas gracias para la gente que sigue nosotros y la página de Bachatea.net Un bachón muy, muy grande Ylenia Ylenia ¡Chao, Ylenia, amore! Soy el Santos Sorella No lo conozco, Ylenia De Abrun Patricio Ronides Chicos, mira, mira bien Mira bien ¿Dónde está? Me parece aquí Mira bien Uno e due di agosto Tantísimo artistas Tantos artistas Para ustedes Uno e due di agosto Partecipa, partecipa Mundo, mundo, mundo Ok? Y una collaboración con Bachatea.net Mi raccomando, ragazzi Iscrivetevi E partecipate Uno e due di agosto Ci saremo anche io e Tocci No tenemos nuestro horario Pero todo bene No, tenemos Sí, sí, tenemos 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 Que Pablo me dice Pero no me recuerdo Bárbara lo sabe Yo no Sí, de la sera tarde Luis Fernando Cancún, México Me parece a las nove El dos o el uno El sábado, ¿verdad? El dos El dos De agosto Sí ¿Te gustó mucho la figura? Sí, usar una figura fácil Sí Es moderna para ustedes bailar en el social con las chicas Sí Que no hace solo sensual También moderna es bonita para mirar, para bailar, para gozar Entonces nosotros queremos hacer una cosa más moderna, ¿ok? Eso Y es nuestro profilo Porque yo soy muy pequeño, muy pequeño, pero ahora no es mayor Soy mejor Soy mejor Erick Eric Eric Esparza Saludo de esta ciudad de México Pamela De Grande do Sul Rio Grande do Sul Brasil Ahí, un abrazo para mi Brasil guaraní. Ahí Brasil, esta música, bata de nuevo por favor. Bárbara, ahora va a danzar para ustedes. Ok, mete una música, Bárbara baila, y nosotros. Estoy con todo el maquillaje para que me coloque. Mete la música que estaba antes, o otra, como quiera que quieras. ¿Sabes? Siempre esa. ¿Y qué hace? Siempre igual, creo. Te saludamos con esta musiquita. Yo e Tochis. Estás con nosotros ancora un poquito, un minutito. Y nos vamos a ver de nuevo la figura, ok? Una vez una figura después de la mamá. Bárbara. ¡Chao a todos! Con tus labios, sentirme en tu cielo y perder el miedo de enamorarme de ti. Te quiero por mil años, morirme y revivir con tu amor. Sentir que soy tu dueño y estaré mía y una y otra vez. Tú sabes que eres todo para mí. Y cuando estoy contigo, yo soy muy feliz. No me sueltes, no me sueltes. Confía que tú y yo somos como el mar y la arena, inseparables. Nunca me dejes, nunca me dejes. Yo sé que tú y yo podemos ser como la noche y las estrellas. Por siempre juntos, inseparables. Nunca me dejes. Nunca me dejes. Yo sé que te amo. No me dejes. Tú sabes que eres todo para mí. ¡Chao a todos!